Adelante, muy interesante eso, ¿no? Mirar esos movimientos y también de cierta manera analizar eso, ¿no? Caro, Sonny, me postulo, pero eso es muy difícil, entonces me voy. Dinamito ciertos estamentos políticos, hago una musaraña de candidatura y me voy, ¿no? Es algo que evidentemente tendría que ser analizado, por supuesto, desde esta casa. Ocho de la mañana, veinticinco minutos y vamos a hablar, ya después de este ajetreado ritmo político en Colombia, de algo muchísimo más agradable, muchísimo más académico, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con el reconocimiento que siempre hace nuestra comunidad universitaria a los grandes, los grandes gestores, los grandes caminos que se han tejido, por supuesto, a través de la educación, a través de lo social, pero también a través del arte, desde la literatura, por supuesto, desde la cultura colombiana. Hablábamos de esa invitación al primer congreso de literatura, homenaje a Raúl Gómez Jatin, un evento que se va a llevar a cabo el próximo 24, 25, los próximos 24, 25 y 26 de mayo, y que tiene también una invitación hasta el próximo 9 de mayo para quienes quieran hacer parte de este escenario, envío de propuestas para participar como ponentes, obviamente, a través de este magno evento que se va a realizar en nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Vamos a hablar con el profesor Humberto Alexis Rodríguez, él es el coordinador de la maestría, perdón, de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de nuestra Universidad Distrital de la Facultad de Ciencias y Educación, a quien tenemos en línea, bueno, aquí me está diciendo Julián que salió, salió el profe, pero vamos a intentar retomar comunicación con el profesor Alexis Rodríguez para precisamente hablar de esta invitación y por supuesto de ese escenario, también para participar como ponente de este importante evento que se va a realizar los próximos 24, 25 y 26 de mayo en nuestra institución. Un espacio que tiene obviamente como función central hacer este homenaje al poeta colombiano Raúl Gómez Hattin que ya hace 25 años falleció, pero que dejó un legado inmenso y que tiene por supuesto este interés de desplegar para esos lectores contemporáneos, para esas nuevas generaciones, esta apuesta rica de posibilidades, porque la voz de Gómez Hattin pues es una voz que a pesar de haberse apagado hace 25 años, pues muestra todavía una profundidad importante, una obra que hoy se puede leer y encontrar intensa y vigorosa con una profundidad lírica que la diferencia y lo ubica fuera de todo cliché, impostura y dogmatismo que tal vez se puede apreciar en varios escenarios literarios. Profe Alexis, creo que ya lo tenemos en línea, creo que ya nos escucha. Sí, cómo no, ya nos escucho en este momento perfectamente, muy claro, espero que no esté llegando mucho ruido aquí del entorno. No señor, lo escuchamos perfectamente, muchísimas gracias. Profe Alexis por acompañarnos, es muy grato tenerlo nuevamente aquí en la emisora y por supuesto pues muy grato también en el marco que tenemos, este homenaje a Raúl Gómez Hattin, este primer congreso de literatura que organiza el grupo de investigación y mago literaria, obviamente la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, la Facultad de Ciencias y Educación. Y pues bueno, comenzando primero, profe, por preguntar la importancia, por indagar sobre la importancia de este poeta del Caribe colombiano que dejó, digamos, un legado muy importante en la literatura colombiana, Raúl Gómez Hattin a 25 años de su fallecimiento, pero vigente aún, ¿no? Y con muchas cosas para rescatar, así que primero hacer un contexto de esto, ¿no? Profe, ¿por qué homenajeamos a Raúl Gómez Hattin en este primer congreso de literatura? Bueno, Raúl Gómez Hattin es quizá el poeta colombiano más importante de las últimas décadas, a pesar de, como usted lo dice, de su fallecimiento hace 25 años, la obra de Gómez Hattin ha venido ganando un reconocimiento cada vez mayor entre nuestros lectores, sobre todo entre nuestros lectores jóvenes. Este es un hecho muy llamativo en el sentido de que los jóvenes lectores que se acercan a la obra, a la lectura de poesía, curiosamente, han encontrado precisamente en la obra, en las palabras, en el tono, sobre todo en la tenacidad de las palabras de Gómez Hattin, un eco a muchas de sus preocupaciones más genuinas y recientes. Es decir, es un poeta que nos llega con una enorme fuerza, es decir, hay redescubrimiento de la obra de Gómez Hattin, diría yo, en el sentido de que sus temas, la manera como aporta, la manera como planteó una poesía fresca, coloquial, casi conversacional, intensamente sincera, llega hoy con una enorme fuerza a los lectores jóvenes. Esto es algo muy llamativo y de ahí esta es una de las razones de este homenaje. Claro que sí, profe, y de ahí podemos sacar muchísimas cosas, ¿no? De lo que deja, por supuesto, Gómez Hattin en el tema poético, en el tema lírico, por supuesto, en esa contracorriente, ¿no? Si se quiere, desde el punto de vista tal vez dogmático u ortodoxo de la poesía o de lo poético, y también de cierta manera una forma muy caribe o muy colombiana de expresar también, ¿no? Sentimientos, de expresar también puntos de vista y la vida misma, ¿no? Yo creo que eso también es importante. No sé si de cierta manera esto se encuentra en las ponencias centrales, por ejemplo, que vamos a ver, ¿no? Porque ahí tenemos mucha relevancia, por ejemplo, de la construcción del sujeto lírico y del cuerpo, ¿no? Que yo creo que también es muy poético. Sí, es que sobre la obra de Gómez Hattin hay, vamos a decir, diferentes dimensiones, hay distintos niveles de lectura. Hay una lectura, digamos, popular de la obra de Gómez Hattin que destaca lo que podríamos llamar la parte cocosa, la parte festiva, la parte erótica, la parte que también podríamos llamar un poco desparpajada de su obra. O sea, eso pega fuertemente, digamos, en los lectores de índole. Vamos a decirlo más popular, hay un primer, digamos, un primer nivel de lectura. Pero ya cuando los lectores empiezan a descubrir los diferentes niveles, diferentes formas de escritura y de profundidad de la obra de Gómez Hattin, empezamos a encontrar un poeta que no solamente conversa con la literatura, que no solamente conversa con temas fundamentales, que conversa con la geografía, con el tiempo, pero también con su entorno literario. Entonces, comenzamos a descubrir un poeta riquísimo, ¿cierto? Y esa es una de las razones de este Congreso. Precisamente, pasar de las lecturas, que por supuesto que hay que hacer, este Gómez Hattin que se nos entrega fresco, esparpajado, con un habla abierta, que rompía contra todo, digamos, no contra la academia, sino contra el canon literario. En ese sentido, siempre el canon ha sido un poco grandilocuente y solemne. La obra de Gómez Hattin, en cambio, es fresca, coloquial. Es espontánea y tenía mucho de vivacidad en su forma, en su expresión. Entonces, allí vamos descubriendo diferentes niveles del lector, del, perdón, del escritor, del poeta. El poeta, si bien, digamos, en algunos, en muchos de sus poemas, quizá los más populares, se nos aparece como un poeta más bien coloquial, e incluso festivo y, como dije, esparpajado y, vamos a decirlo así como contraacadémico. Tiene toda una poética, una poética del cuerpo, una poética del espíritu, una poética que podríamos llamar, y calificar de metafísica, de reflexiva, de intensamente espiritual. Y eso es lo que queremos especialmente mostrar. Profesor Alexis, con los buenos días. Quisiéramos adentrarnos un poco más a la vida de este poeta cartagenero, porque llama mucho la atención, ¿no? Sus poemas, digamos, también cuentan como esa, digamos, ese trayecto durante toda su vida, lo que vivió él. Hay un poema que se llama Cielo, donde prácticamente habla como de esa idea de morir, no sé. Entonces, hablemos un poco de la vida de él, de esos poemas que, pues, narraban de alguna manera lo que él estaba viviendo en su momento. Como todos poetas, los poetas hablan de la vida, hablan de la muerte, hablan de los sueños, hablan de los amores invertidos, de alguna manera la nostalgia a la tierra. Sí, Raúl Gómez Cáceres, un poeta evidentemente de la tierra caliente, es un poeta del norte, Colombia, del Caribe, lo identificamos siempre con Cartagena, pero lo identificamos mucho más con ese Caribe caliente y seco que es toda esa región de la llanura de Córdoba, la región del Sucre, la llanura sinuana, de ahí que su obra casi siempre esté concentrada, la mayor parte de su obra, el tríptico sinuano o el tríptico seretiano, más bien, esté dedicado completamente, digamos, a esa vivencia de la tierra caliente, de la tierra caliente, que el bogotano se da una idea del mar siempre, de la costa siempre a la orilla del mar y de las palmeras, hay una costa que con unos términos llamamos la costa seca, en donde hay una vivencia con la tierra muy intensa y también muy sufrida y muy dolida, así como usted menciona poemas en donde el poeta habla por supuesto de la presencia o de la cercanía de la muerte, también hay que recordar que el poeta le canta también al cielo abierto, le canta a la geografía, al paisaje riquísimo, ese es un Gómez Jati que tenemos que descubrir, precisamente, que es uno de los más intensos y los más ricos que nos interesa mostrar, es decir, hacer esa apertura de la obra, ¿sí? De pronto uno, claro, hay poemas que de pronto pegan mucho, digamos, en el lector de entrada, sobre todo, digamos, el concepto, digamos, de una poesía trágica, pero se nos olvida también la poesía índica, la poesía que exalta la vida, que exalta la existencia, ¿sí? Profe, y también aquí en una charla de ciegos y sordos, ¿no? Porque es importante mencionarlo, pues, hay muchos que no conocemos a profundidad la obra de Gómez Jatin, ni tenemos mayor conocimiento poético, ni lírico, ni literario, y ahí tratamos de establecer esa conexión, esa conversación, por supuesto, desde estos micrófonos hacia la academia, ¿no? Ajá. Señor. Claro, 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 no, es que precisamente para contestar esa inquietud y cuando usted plantea que a veces hay como una distancia entre el lector que lee regularmente literatura o digamos otro tipo de lecturas y que no se acerca tanto a la poesía, a mí me gustaría que en este momento pues con la venia de ustedes presentar un poema, un poema que me parece que es altamente simbólico de lo que es la obra de Raúl Gómez Jatin, ¿sí? Entonces, está en el, precisamente, en esta edición, comienza precisamente en la edición titulada sobre tu boca bueno, el poema yo tengo para ti mi buen amigo, se llama Corazón de Mango, pero, Camilo, no sé si me permite leerlo. Claro, claro, profesor, es fantástico. El poeta, el poeta, el poeta dice, el poeta dice así, al pie de letra, vamos a ver, yo tengo para ti mi buen amigo, un corazón de mango del sino, oloroso, genuino, amable y tierno, mi resto, es una llaga, una tierra de nadie, una pedrada, un abrir y cerrar de ojos en noche ajena, unas manos que asesinan fantasmas, y un consejo, no te encuentres conmigo. Estos son versos del poeta Raúl Gómez Jatin, y quiero volver sobre, a veces, a veces, hay que volver sobre los versos, sobre lo que los versos plantean en sí, es que yo tengo para ti mi buen amigo, tengo para ti mi buen amigo, un corazón de mango del sino, ese es Raúl Gómez Jatin, ese poeta que le entregaba al lector, a sus amigos, a sus compañeros, a sus compañeros de teatro, porque era un hombre del teatro, era un hombre de la actividad artística permanente, pero sobre todo del teatro, le entregaba ese corazón de mango, el corazón de mango que dice, es oloroso, genuino, que viene en la tierra cálida, pensemos en ese hombre que nos extiende la mano y que nos entrega un corazón de mango, y es un corazón de mango dulce, que está allí precisamente para que lo degustemos con todo lo que nos entrega la tierra colombiana, que tengo para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del sinú, oloroso, genuino, amable, y tierno. Claro que el poeta agrega, entre paréntesis, en el poema, mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedrada, un abrir y cerrar de ojos, en noche ajena, las manos que asesinan fantasmas, claro, por supuesto, está el corazón de mango, pero también está eso que en el fondo el poeta gravita, que siempre es angustia, el silencio, el vacío. Queremos empezar precisamente esa celebración alrededor de la obra de Gómez Gatis con un poema como este que nos entrega al poeta la plenitud, es decir, la plenitud de lo que es la vida, la existencia, lo que es esa dádiva, que es el poema, esa generosidad de la palabra, pero al mismo tiempo, por supuesto, conscientes de que el poeta parte de esa ineluctable condición de vivir en un mundo que siempre lo llena de pesar y de agonía. Con los muy buenos días, profesor, y bueno, usted nos contagia como de esa profundidad que tiene el poeta y que nos cuestiona un poco, háblenos por qué escoger al poeta Raúl Gómez para este gran homenaje en este mes. Bueno, pues hay un motivo llamémoslo accidental, si quieren, y es que hay un poema de Raúl Gómez que dice el poema que comienza el poema el poema dice porque nací en mayo, y nosotros nací en mayo, el poeta nace en mayo, muere en mayo también, y en ese mayo, cuando nace en ese mayo de 1945, él celebra, digamos, al sol, celebra un poco a la tierra y dice porque nací en mayo y da las gracias precisamente de esa vivencia intensa, de ese venir al mundo. Entonces, estamos justamente en este mayo y el día 25 de mayo celebramos 25 años de la muerte del poeta, ese es un motivo, digamos, llamémoslo accidental, pero hay un motivo más de fondo, ese motivo de fondo es que estamos frente a uno de los poetas más importantes de la tradición colombiana, un poeta que tenemos que leer, descubrir, mi invitación siempre es a que superemos esa lectura de los cinco poemas elementales de cada poeta, los medios, lamentablemente, sobre todo internet, nos ha acostumbrado a cinco poemas, a seis poemas, a una antología que pues alguien hizo con buenas intenciones, pero a los poetas hay que descubrirlos en el recorrido, hay que descubrirlos en la lectura, afortunadamente leer la obra poética casi siempre es posible porque los poetas nunca, nunca escribieron obras voluminosas, la obra de los poetas es, vamos a decirlo así, son pequeñas pepitas de oro que podemos vivir a lo largo de toda la vida, ¿cierto? y la obra de Gómez Hattin aún, bueno, tampoco voy a decir que es una obra mínima, es una obra que se puede leer y podemos recorrerlo desde sus primeros poemas, recorrer, por ejemplo, todos esos retratos que él hace de sus lecturas y todos estos poemas que van pasando por diferentes etapas, el ciclo de Cereté, toda la trilogía cereteana, es una obra que se deja leer y que se deja descubrir, ¿no? Invitamos a leer, creo que Gómez Hattin hoy a 25 años de muerte nos evocan, digamos, de alguna manera con enormes diferencias en el momento histórico de lo que es la historia literativa, lo que fue en su momento un poeta como José Asunción Silva, que al igual que Gómez Hattin compartió un poco la sanción de la academia, claro, aquí diría que no es como así, José Asunción Silva también padeció eso, pero que hay que hacer memoria y mirar que hacia finales del siglo XIX, en el año de la muerte precisamente de José Asunción Silva, el poeta, este que llamamos el poeta nacional con la antonomasia, también pasó por esas etapas de dura crítica frente, digamos, a todo lo que era la academia más ortodoxa, más tradicional de la poesía en Colombia. Esa ha sido un poquito la rutina de nuestros poetas, ¿no? El caso de José Asunción, el caso de Porfirio, el caso de León de Greif, de una u otra manera. Poco a poco los poetas se van haciendo algún espacio, digamos, en la academia, digamos, en la historia, en la literatura. El caso de Gómez Játil es muy especial porque siempre ha estado un poco afuera por muchas razones y precisamente ese es uno de los motivos fundamentales de este homenaje que es que lectores de su obra, vamos a decir así, críticos, pero más que críticos, lectores de poesía, hablen de la manera como han venido leyendo a Raúl Gómez Játil. Esa es la intención de la razón de esta celebración. Claro que sí, profe, y tenemos en el marco precisamente de esta celebración esas temáticas, vida de poeta, poesía, corporalidad y espiritualidad, interpretaciones críticas, paisaje, geografía, intertextos estéticos y culturales, lectores contemporáneos de poesía y también unas ponencias centrales, tenemos esa gran participación de nuestra Academia Viva en la Universidad Distrital, por ejemplo, con Rubén Muñoz Fernández, también del Comité Científico, trazos para una cartografía estética del territorio poético de Raúl Gómez Jatín, ante un espejo oscuro, cuerpo y erotismo en Raúl Gómez Jatín de Pedro Vaquero, también de nuestra Universidad Distrital, yo, Raúl, construcción del sujeto lírico, Rubén Darío Tálvaro de la Universidad de Córdoba, pues muy cercano obviamente a a esa construcción, a ese imaginario caribe, cordobés que tuvo Gómez Jatín en su obra, fragmentos de vida, la estela de Gómez Jatín, Germán Diego Castro, Castel Blanco de la Universidad Distrital y el profe Alexis Rodríguez con una, un poética del cuerpo, paisajes del gozo y del dolor en Raúl Gómez Jatín. Esas son las ponencias centrales, profe, que destacamos, pero también estamos haciendo la invitación, ¿no?, para una convocatoria a los interesados en participar como ponentes hasta el próximo lunes 9 de mayo, ¿de qué se trata esta invitación y quiénes pueden participar y hacer parte de este evento? pues todos los miembros de la academia, de nuestra academia, que es la Universidad Distrital, los miembros de semilleros de investigación y de literatura, hemos invitado a los estudiantes de la licenciatura en María Sergio Castellana, hemos invitado a nuestros estudiantes de la maestría de comunicación y educación, hemos invitado también a todos amantes de la poesía a que participen en este evento, ya tenemos un número muy importante de ponencias y de presentación y organización de mesas, hemos extendido hasta el próximo lunes precisamente esta convocatoria para que los interesados en compartir su lectura, el placer, el encuentro, la experiencia que ha sido leer a la López Gómez lo hagan a través de ponencias que son muy cortas, son espacios de participación de veinte minutos, uno dice, bueno, es una reflexión de cuatro o cinco páginas, pero lo más importante es que estén centradas precisamente en lo que es nuestra lectura de Raúl Gómez Gómez Gatín y no solamente eso, sino reflexionar un poco acerca de si es posible leer poesía en estos tiempos tan pragmáticos, tan concretos, en donde la lectura siempre está aplicada hacia otros horizontes y precisamente volver, no volver a encontrar en eso que decimos que llamamos la palabra poética, el verso y siempre alrededor de uno de los de esos poetas que son como nuestros amigos que se van pero están ahí, porque son hay algo que sostenemos con respecto a los poetas y es que uno puede terminar de leer una novela, pero una obra poética es algo que se lee a lo largo de toda la vida y eso es lo que hacemos con Raúl Gómez Catín en esta ocasión invitar entonces y todos están invitados en la Universidad Distrital a participar y estaremos en tres espacios privilegiados, estamos en el auditorio de Manos San Juan, vamos a estar también en la aduanilla de Paeba y estaremos también en el auditorio de la sede de Puerto Luz de Bosa integrando también la participación a ver, se me había olvidado mencionar la participación también de la comunidad, del programa de comunicación social y periodismo Claro que sí, profe, así que una invitación amplia, extensa diversa y por supuesto participativa a toda la comunidad universitaria, especialmente pues a los estudiantes a docentes de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de Comunicación Social y Periodismo por supuesto para ser parte de estas ponencias invitamos a enviar las propuestas a más tardar el próximo lunes 9 de mayo a llegar esta solicitud a través de un formulario que ya vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web también y una presentación individual contará con un máximo de 20 minutos para la lectura de la ponencia y 10 minutos de discusión para hacer obviamente ese diálogo vivo en este importante evento, profe, así que ya nos queda es recibir esas esas ponencias recibir esas esas participaciones y encontrarnos mayo 26 mayo 25 mayo 26 perdón mayo 24 mayo 25 y mayo 26 en estos tres escenarios y nada a disfrutar todo esto profe una invitación muy abierta y como dijo el poeta es decir de alguna manera a recordar que este evento se denomina homenaje a Raúl Dómez Hattin y tiene un título un epíteto central que es en este cuerpo porque el poeta vivía en un cuerpo ese cuerpo que es el cuerpo que padece que sufre que padece la mañana que recibe el sol y el poeta decía en ese en ese poema bellísimo que se llama en este cuerpo en el cual la vida ya anochece vivo yo un vientre blando y cabeza calva pocos dientes y yo adentro como un condenado estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso voces que anuncian ahí vienen tus angustias voces quebradas pasaron ya tus días la poesía es la única compañera acostúmbrate a sus cuchillos que es la única entonces la invitación es a elegir ese ejemplo del poeta de alguna manera a descifrar el dolor y la alegría a través de la poesía claro que sí profe y estamos absolutamente seguros de que así es profe muchísimas muchísimas gracias por esta invitación por esos fragmentos por destacar siempre la participación la importancia de nuestra comunidad en esa construcción en esa construcción de memoria de de cultura de arte por supuesto de academia viva así que estamos entonces muy 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 comprometidos con esta invitación profe el mayor de los éxitos y estamos entonces en contacto obviamente para la realización de este importante evento gracias un enorme saludo para todos los oyentes de revista de la mañana y para nuestros queridísimos audiencia de la la U90.4 FM gracias por la invitación gracias por este espacio que nos han permitido para compartir este espacio la invitación a este evento muchísimas gracias profesor Alexis Rodríguez coordinador de la licenciatura en humanidades y lengua castellana de nuestra universidad distrital Francisco José de Caldas con esta invitación tan importante al primer congreso de literatura homenaje a Raúl Gómez Jatin porque nací en mayo porque nací en mayo como decía el poeta el grupo de investigación en literatura y mago literaria invita a académicos a estudiantes y demás amigos de la poesía a conmemorar la obra de Raúl Gómez Jatin 25 años de su fallecimiento un espacio organizado liderado por la licenciatura en humanidades y lengua castellana por el programa de comunicación social y periodismo por la maestría en comunicación y educación por el doctorado en estudios sociales por en general la comunidad de nuestra universidad distrital francisco jose de caldas así que más adelante nuestras redes sociales en nuestra página web laud.distrital.edu.co pondremos allí los pormenores esos contactos o esos espacios de contacto para hacer parte también de ese espacio como ponentes hasta el próximo lunes 9 de mayo está abierta la inscripción como ponentes obviamente enviar las propuestas a más tardar ese próximo lunes para hacer parte de este importante evento que recordamos se va a llevar a cabo los próximos días 24, 25 y 26 de mayo en tres escenarios en el auditorio hermano San Juan de la facultad de ciencias y educación sede Macarena en la biblioteca central sede de Orilla de Paiva y también en nuestra bellísima sede ciudad de la Bosa el porvenir en nuestro en nuestro escenario así que muy importante esta invitación y pues a todos invitados quienes quieran hacer parte como ponentes como usuarios como como simplemente participantes o como también nosotros decíamos aquí en la mesa claro Sonia como conocedores por primera vez o como quienes llegan por primera vez a la obra de Gómez Hattin porque no hay que ser tampoco letrado ni un conocedor profundo de la obra literaria o de la poesía para también interesarse por estos temas así que muy interesante y seguimos obviamente muy al tanto de lo que es este tipo de lo que es la realización de este tipo de eventos en nuestra universidad distrital 8 de la mañana 53 minutos nos vamos a música señor Julián Escobar y ya regresamos con más información ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.